Eh, lo que presento es un poco de reciclo de la presentación que hemos hecho, que hemos hecho a la Congreso de Rea y como algunos pequeños cambios, primero, lo que me gusta de presentar a las personas igual y segundo, porque me he hecho algunas reflexiones del Congreso de Rea y quería condividerla con vosotros Si no se entiende, porque mi castellano está muy mal, porque soy italiano y vivo en Barcelona, donde se va a preparar y pararme y me dime que no se entiende, ¿no? Ok, la idea es que esto no quiere entrar a cerca, lo que se debe hacer, lo que se debe hacer porque el más que invento viejo, el menos lo sé que se debería hacer, que está muy, muy completo todo Pero, pero yo creo que sería el caso de hacer una reflexión, lo que se pasa con la agricultura y lo que se pasa con la agricultura, se pasa en todo el mundo porque cada uno se piensa que la Argentina Especial, Europa Especial se pasa exactamente el mismo en cualquier lugar del mundo la única diferencia que la Argentina tiene es que tiene más recursos y no sé si entiende, o que se puede hacer más daño porque tiene más recursos entonces vamos, vamos, ya está y este es el famoso problema chino, si no te gusta, no te vas a cambiar la dirección, pero nadie quiere discutir dónde vamos, esto es la primera reflexión que vas a hacer al final de la charla ¿qué se pasa con el ciclo de agricultura? si uno empieza, tenga los países fuera, simplemente, a ver cómo funciona la agricultura hay dos tipos de agricultura, una que se queda con sus propios insumos y toda la economía circular, y la otra que tiene un alto nivel de insumos externo vamos a ver un ejemplo de los dos es claro que esta es una preocupación, pero la idea es decir, que no es aquí boca libre de mejor meteorología o la intensidad, no es el punto y yo quiero hacer este punto, el punto es que la agricultura no es una economía una actividad económica, no se puede manejar como si fuera economía porque no es competitiva con los otros sectores económicos pero vamos a ver, una vez, vamos a ver, next esto es una señora chica, que esta poniendo night soil que seria experimentos humanos, que nos conecta en hormona y tener, claro, yo estaba con un proyecto de agroecología tengo 30, 40 colos de esta señora en todo porque esto era el residuo de nutrientes, la una próxima la señora se llama entonces el programa que esta va ahi porque nadie quiere irlo y hacerlo quiere ser, van todos obviamente en cintas, hay dos estudiantes y millones de campesas, entonces la hacemos un estábamos hablando, hemos hecho cuatro o cien interviews y la señora me pide le pregunta, ha estado alguna vez en París, y yo digo, claro como le digo, yo que la señora la señora le dice la señora le dice, la señora le dice mira, yo nunca salio a París ninguno de su pueblo de París ni Irán y dice puede ir, la señora va a ir a la próxima diciendo que quería que mi hija pueda ir a París entonces lo que lo que falta es el tipo de agricultura es que la gente quiere un futuro mejor por los hijos esto es un problema esto es estándar esto esta en cualquier país del mundo, incluidos Estados Unidos ah, next esto es un ejemplo siempre algo biográfico, que estaba en Holanda yo he hecho el PhD en Bahreninger, en Holanda y esto es interesante, esta aqui en Holanda y se ve de esta la diga arriba que se llama nos vemos que no se como es su pronuncia y a la vez de esta diga empezaba a bombar agua fuera y han hecho estos dos pedazos de tierra rojos que están ahí engrandidos y si ve de ahí en otra diga se podría bombar agua fuera de esta porque ya se viene de ver abajo mas, van parados van parados, que están discutiendo del ritmo de agua sobre estos dos, no? eso es muy raro porque los holandeses su identidad en el de luchar contra el mar al final puede ser mas terra y ahora no quiere haber mas terra están pensando que digan algo sobre esto porque? no vamos la ración nadie quiere ir a hacer el cafecito primero esto no es el banco el malo es el segundo menos mal que nadie va allí porque el otro le va a costar una pasta a Holanda si alguien quiere hacer el cafecito que tiene todo de su sitio y le ropa la agricultura del sector economico que requiere mas inversión economica por trabajadores que da el menor retorno de economico que tiene mayor impacto ambiental por puestos de trabajo de mas prestar servicio a comunidades rurales costa mucho mas que la comunidades urbana en Holanda es pequeñina no se que parte de Argentina es muy muy pequeña entonces esta es una cosa increíble que en Europa como ha hecho guerras por siglos por tomarse la tierra de vecinos ahora haber mas tierra se deshace quien quiere haber tierra agrícola porque esta cosa nadie lo quiere y es un problema por el pais entonces como 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 va esa si vamos a ver agricultura de bajo nivel de insumos esto es el de Older el tipo de ecosistema que hacen los hombres que les da un poco de fastidio a las plantas ha sido un poco de víctores que sacan biomasia pero que viene aqui En esta manera, más o menos, tú puedes mantener las relaciones con la comunidad, entonces no se hace mucho daño al ecosistema, pero si vamos arriba, la producción de trabajo muy muy baja, y la producción de tierra muy baja. El problema que nadie ve, el problema más importante de la agricultura es la producción de trabajo, no de tierra, todos vengen a la tierra, no, el problema es que en un país como estamos ahora, en Europa, 50-60% de independencia de hecho, gente que no trabaja. Trabajamos 1.700 horas por año, que sería el 18% del total. Tenemos 8-9 horas de trabajo por todo el resto de los consumos.